Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua. Como sabéis, está dedicada a analizar, a comentar los obstáculos y prácticas administrativas limitadoras de la transparencia. El ejercicio del derecho a saber no está siendo fácil. Las administraciones y los sujetos obligados están poniendo bastantes obstáculos, que se comentarán a lo largo de la mesa, a ese ejercicio del acceso a la información pública. Por parte de las administraciones responsables, la falta de formación de los empleados públicos, la inexistencia de estructuras administrativas adecuadas, unidades de información, en pocas administraciones se han creado y funcionan de verdad. Se hace una utilización del silencio administrativo abusiva. Es más fácil no responder que buscar motivos para denegar una información. Hay un abuso clarísimo también por parte de muchos sujetos obligados respecto de las causas de inadmisión, igual respecto de los límites. Se aplican muy abiertamente y muy simplonamente las causas de inadmisión y los límites. Se incumplen muchas resoluciones de los consejos de transparencia, porque aunque sean ejecutivas, no tienen capacidad coercitiva los sujetos para etcétera. De todo esto van a hablar los tres ponentes intentando también buscar soluciones. Contamos, va a hablar primero Javier Sierra Rodríguez, que como ya sabéis todos, es profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Es miembro del foro de gobierno abierto por designación de Centro de Estudios Políticos y Constitucionales entre los profesores universitarios españoles. Es su director académico de la revista española de transparencia. Ha escrito bastante, ha publicado bastante en temas de transparencia. Son un auténtico experto en esta materia. Era responsable hasta este año de la organización de los congresos anuales de transparencia. Es, digamos, que es una auténtica autoridad en esta materia. Le seguirá Itziara Yerri Fernández de la Barrena, que, como sabéis, ella es jurista, asesora jurídica por oposición de esta casa, de la Universidad Pública de Navarra. Es funcionaria de la Universidad Pública de Navarra, pero actualmente está en comisión de servicios como cargo de libre designación, como directora del servicio de gobierno abierto de la Administración de la Comunidad Foral y es también vocal secretaria del Consejo de Transparencia de Navarra. Si el Consejo de Transparencia de Navarra funciona y funciona bien, no es gracias a mí, es gracias a ella, que lleva todo el trabajo, que lleva todo el trabajo. Y, seguidamente, estará Nabel Beltrán Gómez, sea apellida como yo, que es funcionaria del Cuerpo de Administraciones Superiores de la Administración de la Comunidad Foral Autónoma de Aragón. Es jefe del servicio de transparencia del gobierno de Aragón y secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón. Es también integrante del Grupo de Trabajo sobre el Acceso a la Información Pública de la Red de Entidades Locales para la Transparencia y Participación, sino nada de la Federación Española, municipios y consejos. También se puede decir con total seguridad que si el Consejo de Transparencia de Aragón funciona, es gracias a ella, no gracias a todo el resto de miembros del Consejo. Es también, digamos, una autoridad en materia de transparencia en Aragón. Bueno, pues, contamos con estos tres buenos ponentes para que nos... Javier, va a empezar Javier Sierra con su exposición. Le agradezco enormemente. Está malo. Está con una medio... No sé si se ha cogido coviz o un catarro muy fuerte, o sea... Pero está el pobre, está el pobre hecho polvo, entonces va a un y todo, a un y todo está aquí al pie del cañón para poner su exposición. Entonces, hemos pactado que sea el primero en hablar para que después pueda irse a descansar a su hotel, ¿no? Que está hecho el polvo el pobre, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Javier. Muchas gracias, buenas tardes. Y lo primero de todo, gracias por la invitación. La persona de Juan Luis Beltrán, es siempre un placer estar en aquellas cosas que organizas y más en esta tierra, que es siempre tan agradable de venir, ¿no? Bueno, voy a hacer una exposición, voy a cambiar un poco lo que tenía pensado contarles a ustedes esta tarde. Voy a hacer una ponencia más general, más quizá de sociología del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para ver o para terminar desembocando en cuál es el desenlace de las solicitudes de acceso a la información pública, para ver, pues, dónde parece que o cuáles son los argumentos, ya sea por causas de inadmisión o ya sea por límites que se esgrimen para denegar las solicitudes de acceso a la información pública. No obstante, dentro de este desorden, que espero, si soy capaz, de hacer un poco más nítido, sí quería hacer partir de alguna reflexión, ¿no? Y diez años de la Ley Estatal de Transparencia. Diez años. Recuerdo cuando empecé a trabajar esta materia, precisamente en diciembre del año 13. Y a lo largo de todo esto, pues, quizá yo tenga mi propio balance de si ha habido obstrucción, como dice esta mesa, o simplemente dejadez, o dejadez más obstrucción. Entonces, primero, por hacer una breve reflexión, ¿no? Pues, yo creo que, para empezar, hemos avanzado mucho, ¿no? Y luego mis compañeras hablarán de las estructuras administrativas, pero muchas veces yo creo que no es tanto obstrucción. Es decir, muchas estructuras de nuestras Administraciones se han tenido que enfrentar a lo largo de este periodo a una materia cuyos criterios no estaban definidos. Hemos tenido que esperar muchas veces al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que emita criterios interpretativos sobre las causas de inadmisión o sobre los límites, que, por cierto, son escasitos. Y hay que recordar que los tribunales están utilizando o suelen acudir a esos criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, precisamente, pues, para apoyar esa actitud que creo que la puedo calificar de proacceso que está demostrando en sus sentencias, no en todas, el Tribunal Supremo. En todo caso, bueno, lo que sí es cierto es que se han puesto en marcha unidades de transparencia, se han solventado, pues, unos grandes problemas, como son la falta de recursos. También esto hay que diferenciar entre Administraciones pequeñas y Administraciones grandes. Si no vamos a la sala autonómica, pues, se han empezado a crear direcciones generales en todo este periodo, dedicadas a transparencia y a otras materias afines. Se ha aprendido mucho, se ha formado a la gente, se les ha dotado de recursos. Y, bueno, el diagnóstico que hago es que el problema es que de ese empujón inicial, y esto es una impresión absolutamente subjetiva, creo que se está desinflando el empuje por la transparencia. Una cosa es lo que los predicadores en el desierto, digamos, o los que estamos aquí, o los que están, o los técnicos de las direcciones generales de transparencia en las comunidades autónomas, por ejemplo, que se enfrentan día a día a que su colega del departamento, de otro departamento, de otra consejería, pues, este tema le interesa más bien poco o no tiene ni mucho menos, pues, el mismo convencimiento, ¿no? Entonces, ¿prácticas obstruccionistas? Pues, sí, cuando deliberadamente las cosas se hacen sin cariño, si me lo permiten, y se alegan en las resoluciones de inadmisión o en las resoluciones denegatorias, se alegan causas sin la debida motivación, que son las grandes cosas que nos ofrece la ley de transparencia, oye, tiene usted que justificar, ¿eh? Tiene usted que justificar y, sobre todo, el que no se pueda dar la información, ¿no? En todo caso, bien sea por esa falta de cariño, bien sea porque no se quiere dar la información cuando realmente es molesta, lo que sí creo que es uno de los elementos fundamentales o pilares es de que todavía hay muchas de esas Administraciones públicas que no prestan la atención debida a las solicitudes de acceso, como bien ha adelantado Juan Luis, la falta de mecanismos que, de manera directa y clara, pues, originen consecuencias, originen sanciones, pues, a las personas, pues, que no hacen su trabajo correctamente. En todo caso, hecha este comentario, ¿no?, he hecho este comentario, quiero decir que no solamente nos vamos a encontrar las causas de inadmisión o los límites o la protección de datos mal aplicado, nos vamos a encontrar, y lo vemos habitualmente, el silencio administrativo, silencio administrativo que durante mucho tiempo se ha abusado excesivamente de él, con el añadido pernicioso de que, por un lado, cuando tú no respondes, pues, entre comillas, te ahorras tener que construir la motivación, y el problema es que no tiene luego eso una consecuencia, el problema es que no tiene una consecuencia. O, por ejemplo, la Administración responde de manera extemporánea, fuera del plazo marcado de un mes, o responde cuando está en vía de recurso ante un órgano de control, o incluso en otras instancias. Claro, tenemos el artículo 26, que dice que es infracción grave la no resolución en plazo de manera reiterada, pero esto, si no tenemos los mecanismos adecuados, pues, queda en papel mojado. Y luego también añado dentro de este combo de las prácticas de obstaculización la ampliación de plazos sin una causa real, o sin una causa que verdaderamente esté fundamentada, ¿no? Siempre me gusta poner el mismo ejemplo, que más que nada, porque es un ejemplo que conocen ustedes a lo largo de la crisis del COVID, pues, nos acordamos de los comités de expertos, que se pedía información sobre los comités de expertos, las actas, la composición, etcétera. Bueno, pues, recuerdo una de las solicitudes de acceso que decía que quería la relación nominal de miembros de X comités de expertos del COVID. Y, bueno, pues, la respuesta de la Administración es que, pues, había que aplicar el 21 y que necesitaban un mes adicional, porque era información voluminosa y compleja. Información voluminosa y compleja, una relación nominal de personas. Entonces, este es un ejemplo clarísimo de una utilización, pues, de una contorsión, ¿no?, de lo que dice la norma, pues, para esquivar el dar la información. Bueno, sin querer centrarme en las materias de los límites o las causas de inadmisión, que voy a dejar que mis compañeras las traten de forma más pormenorizada, o sea, sí que me gustaría ir a apoyar en datos algunas de las cosas que les he dicho, ¿no? Es siempre conveniente irnos a datos empíricos, pero muchas veces nos perdemos en los debates. Nos perdemos en los debates jurídicos, nos perdemos en qué importante es la protección de datos. Ahora matizaré, que nadie me interprete mal, pero hay que ver realmente de qué son las solicitudes, por qué causas se deniegan o por qué causas se inadmiten, ¿no? Bueno, apoyando, pues, ese comentario que decía, que, claro, nuestras Administraciones públicas se han visto sometidas a una presión importante. Estos son los datos de evolución de la Administración General del Estado. De ese mes suelto, diciembre de 2014, que entró en vigor el ejercicio del derecho de acceso a información pública, claro, empezó a multiplicarse, saltó a tres mil, como recogen los datos de todo el año, empezamos más o menos dos mil quince, dieciséis, diecisiete entre tres y cuatro mil solicitudes, y a partir de ahí escala hasta el año dos mil veinte por encima de las diez mil. Esto estamos hablando de datos de la Administración General del Estado. Esto habrá que sumar, por supuesto, esto es mucho más grande, todas las Administraciones públicas que reciben solicitudes de acceso. Pero, no obstante, es un indicador y nos interesa ver cuál es el desenlace de las solicitudes. Bueno, el desenlace de las solicitudes, según los datos disponibles en el portal de transparencia del Estado, viene a ser que prácticamente el cincuenta y dos con ocho, el cincuenta y dos con ocho. Ven ustedes que la categoría pone concesión sesenta y uno con uno. Pero, claro, aquí ya empezamos con los datos no concretos. Concesión, tanto total como parcial. Y a mí me gusta analizar los datos concretos para saber qué pasa. Es decir, nosotros nos encontramos con un panorama que aparentemente es optimista, de que sí que tenemos el cincuenta por ciento de concesiones de acceso. Pero eso no quiere decir que sean relevantes o importantes o trascendentes para la rendición de cuentas o para el control de la corrupción, por ejemplo, el contenido de esas solicitudes de acceso. Y lo que nos interesa, sobre todo descartando una categoría que es de existimiento y otra forma de finalización, nos interesa observar que los motivos principales por los que no se entrega la información es la inadmisión. Dos de cada diez solicitudes son por inadmisión. Y luego, inadmisión, entendiendo por tal no solamente las causas del artículo 18 de la ley, sino también la inadmisión que se produce por aplicación de la disposición adicional primera. Y, sin embargo, la denegación representa solamente un 2,6%. Es decir, el peso que tiene la aplicación de límites materiales y la protección de datos es muy, muy reducido. Vuelvo a insistir que tampoco estos datos nos tienen que nublar de la importancia cualitativa que pueden tener las solicitudes de acceso. Y tampoco nos tienen que nublar de lo relevante que es, por ejemplo, la protección de datos, que siempre se le dedica mucho tiempo, porque ahí genera muchísimo trabajo detrás. Es decir, hay muchas concesiones que requieren audiencia de terceros, anonimización, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a profundizar un poco más para ver realmente qué es lo que se utiliza, qué causas son las que nos vamos a encontrar. Bueno, decir, si me interesa sacar el dato, simplemente para que se tenga el dato exacto, si unimos las denegaciones totales y aquellas denegaciones parciales, espero que se entienda esto bien, si unimos esos dos datos nos encontramos que del total de solicitudes desde la Administración General del Estado, de forma acumulada hasta el año 22 inclusive, encontramos aproximadamente el 3,7 % por la aplicación de límites, mientras que por protección de datos ya subiría al 1,2 %. El desglose lo tienen aquí, estas diapositivas las dejaré a su disposición. No obstante, sí les tengo que advertir que podemos también no dudar, pero sí que es cierto que la forma de contabilizar estas estadísticas por parte del portal de transparencia, pues yo tengo bastantes propuestas de mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos ofrece aquí información solamente de los expedientes concluidos y, por ejemplo, no tenemos claro qué pasa con el silencio administrativo, que aunque nos da algún dato por ahí, pero luego resulta que si en fase de reclamación ante el Consejo de Transparencia, el Consejo de Transparencia concede la información, pues ellos cambian el registro y ya aparece como información concedida. Por tanto, esto sería importante y creo que para seguir avanzando, pues disponer de un sistema de inteligencia, ¿no?, sobre qué es lo que ocurre con las solicitudes de acceso y creo que todavía ni está maduro ni tenemos la información suficiente. En cuanto a los límites que más se alegan para la denegación de solicitudes de acceso, está todo muy repartido. Hay que decir que, comparativamente con las causas de inadmisión, ya hemos visto que es cuantitativamente bastante menos, pero cuando se aplican, o sea, cuando se alegan, es habitual en el 30% de los casos alegar varios límites simultáneamente. Esto es, más o menos, se puede entender por quizá la falta de delimitación clara de lo que supone cada límite. Cada límite que requiere un análisis concreto de la situación y que podríamos, y que en determinados casos incluso, pues se confunden y no tenemos todavía, creo que nos faltan criterios mucho más claros, una jurisprudencia de muchísimo más clara para poder diferenciarlo, pues eso origina, pues que cuando se alega uno, se alega algún otro al mismo tiempo, porque estén relacionados o similares. Y luego, con relación a las causas de inadmisión, vemos aquí en la tabla que solamente, o aquí es menos común, porque creo que están más diferenciados, no siempre en todos los casos, el alegar varios límites al mismo tiempo, vemos que solamente representa el 5,3% de las inadmisiones, y las que son más abundantes, pues vemos que las dirigidas a un órgano en cuyo poder no abre la información y si desconozca al competente, que representan aproximadamente el 2 de cada 10, y también el 2 de cada 10 la aplicación de los regímenes especiales de acceso a la información pública, que, como saben, ha sido una materia que ha dado muchos quebraderos de cabeza. Y, pese a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, yo todavía hay algunos términos que utiliza en sus sentencias que no lo tengo demasiado claro a la hora de determinar cuándo estamos ante un régimen especial y cuándo no. Decirles también, y esto quizá es dentro de ese marco de hablar de las prácticas obstruccionistas, ¿no?, cuánto se tarda en resolver, pues, de los datos que nos ofrece esta base, esta explotación. Decirles, esto no está en el portal de transparencia, esto forma parte de una explotación propia de la base de datos GESAD de la Administración General del Estado, que pedía a través de una solicitud de acceso a información pública, hice mi propio análisis. Bueno, pues, decirles que, claro, en general, pues sí que vemos que en el plazo de 30 días, pues, se resuelven prácticamente cerca del 90% de las solicitudes de acceso. Pero, vuelvo a insistir, esto no nos tiene que confundir con esa realidad de cuando realmente no se contesta precisamente porque no se quiere dar la información. Y tenemos aquí casos en los cuales se tardan más de 60 días, que es 1,2%, 493 solicitudes, que ahí lo que habría que ver, ya de manera individual, es si es la información incómoda, simplemente es de jadez u otra circunstancia. Y con esto, en principio, este marco general que les quería dar, pues, termino la ponencia y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Bueno, pues buenas tardes. Pues sí que está más unido por un momento de pensado que Javier iba a hacer la mía. Bueno, aprendí de mi amigo Martín Raskin, que me encanta volverlo a ver hoy, que cuando te dan poco tiempo, primero empieces por las conclusiones, eso es tuyo, Martín, y lo empleo mucho. Luego por el meollo y luego si acaso al final y si te queda algún segundo, los agradecimientos. Es un poco broma, pero bueno, que estoy agradecidísima de estar aquí, pero ese segundo dedico solo a eso. Bueno, fijaos, cuando Juan Luis me propuso intervenir en esta mesa y con ese título tan sugerente, uso y abuso de las causas de inadmisión, ¿verdad que se nos va a todos la mente al abuso? Me empezaron a bullir en la cabeza ejemplos que vemos, algunos saltan a los medios de comunicación, me venía a la cabeza el abuso cuando no se quería dar la información de Eurovisión o de Masterchef, aquella necesidad de reelaboración que veíamos tan extraña desde fuera, en fin. Me venían temas como alguno que ha salido esta mañana y al que también quiero volver, que es el tema de fallecidos en residencias, que también se produjo la controversia muy potente en Aragón. Bueno, pues mi cabeza empezó a bullir con el abuso, pero entonces dije, serénate, Anabel, y vamos a empezar por el principio. Yo también soy muy, muy aficionada a los datos, creo que con los datos se pueden explicar mucho mejor las cosas. Y dije, voy a centrarme primero y con detalle en el uso y vamos a empezar por el uso. Y sobre todo planteándonos, estoy hablando yo de causas de inadmisión, planteándonos cómo es ese uso, realmente es tan excesivo como parece que demuestra las resoluciones de los comisionados de los consejos de transparencia, que hay muchas sobre el uso de las causas de inadmisión, es muy elevado. Es igual en todos los ámbitos, es igual en la Administración General del Estado, es igual en las comunidades autónomas, en las entidades locales. Entonces, bueno, como tampoco hay tantos datos públicos en esta materia, como dice Javier, muchas veces hay que pedirle a las administraciones vía derecho de acceso a esta información. Empecé por la Administración General del Estado, que sí que tiene unos datos publicados que al menos de forma global nos pueden servir. Es decir, fijaos, en diez años, porque la estadística que están dando ahora mismo cubre estos diez años de vida, un poco menos, nueve, de la ley, se han producido, se han planteado casi 64.000 solicitudes, hasta junio del 23, casi 64.000 solicitudes de información pública y de esas 64.000, 13.022 en la Administración General del Estado han sido inadmitidas, el dato que daba Javier, ese 20%. Acaba de adelantar él también que de los diferentes motivos por los que se puede inadmitir, el volumen más importante lo encontramos en la letra D del artículo 18, que es ese supuesto en el que la Administración General del Estado no entra a resolver esa solicitud porque no es de su competencia y desconoce el competente. No me digáis que no es preocupante que la Administración General del Estado en un 21% de las ocasiones no es capaz de saber qué órgano es el competente. Es decir, en todas las leyes de transparencia está previsto en la estatal, en las autonómicas, que si no sabemos el competente, que a veces ocurre, inadmitimos, pero si sabemos el competente, redirigimos. Y aquí, un 21% de las ocasiones, la Administración General del Estado no sabe el competente. Y en un 20%, como también ha adelantado Javier, la causa de inadmisión que más se ha invocado en volumen numérico, es la de un régimen especial de acceso, que también sorprende, que sea ese volumen tan elevado. Podría serlo, tendría más sentido quizás, en el interesado en un procedimiento en curso, que es una cuestión que se nos plantea cada día. Pero bueno, ese es el dato. La Administración General del Estado, un 20%. Quedaos con ese. ¿Qué ocurre en el Gobierno de Aragón? Que es de donde yo vengo y donde tengo acceso a toda la información. También he acudido a la anfitriona, ¿eh? Como no a Navarra. Fijaos, pues en los últimos cuatro años no he querido irme a toda la serie, porque yo creo que los últimos cuatro años dan datos consolidados, incluido este año hasta antes de ayer. Del total de solicitudes que han sido de 2012, en esos cuatro años, se habían inadmitido ese número, 306, lo que supone un 15%. Es decir, algo menos de inadmisión en mi comunidad autónoma que en el Estado. Una primera conclusión, por si no me da tiempo a llegar a las conclusiones. Sinceramente creo que la Administración General del Estado tiene un volumen de inadmisión más alto porque su volumen de silencio, o por lo menos eso es lo que dicen, es prácticamente inexistente. Tiene un 1,34% de solicitudes que no responden. Yo creo que cuando vas dejando el campo del silencio reducido a un 1%, es normal que se aumente el número de inadmisiones o de denegaciones, porque todos sabemos que cuando no respondemos es porque la pregunta es compleja, incómoda y todo lo que queramos añadir. Luego, yo ahí creo que no es que la Administración General del Estado esté abusando más de las causas de inadmisión. Hay que ponerlo en el contexto de que tiene menos volumen de solicitudes no respondidas. ¿Qué ocurre en mi casa con los motivos? Bueno, pues también es cierto que un volumen importante se da en aquellas en cuyo poder no obre la información, pero el volumen más alto se da en esa casilla que yo he dado en llamar otros y que es importantísima y a la que también quiero volver en las conclusiones. Es decir, sabéis perfectamente que las leyes de transparencia establecen unas causas de inadmisión en la ley estatal es el artículo 18, que establece una serie de letras, más las de la disposición adicional primera, pero todos sabemos que cuando una información no existe, inadmitimos la solicitud. Cuando lo que nos piden es una queja o algo que no es información pública, inadmitimos la solicitud y hay más ejemplos. Es decir, la ley no ha recogido causas de inadmisión que en la práctica estamos empleando cada día. Yo les llamo las generales, no están en la ley, yo creo que deberían estar y de hecho en algunas normas así se está preparando, que estén al menos esas causas generales. Bueno, pues en Aragón, en ese otros, básicamente se refieren a que la información no existe. Bueno, toda la información la tenemos disponible, ahí solo quería presumir un poco que cualquiera puede bucear en los motivos, en las causas, en el detalle, por años, en fin, que está todo ahí. Y vámonos ahora a Navarra. En Navarra, para mi sorpresa favorable, bueno, también he cogido los últimos cuatro años, tenemos un volumen de solicitudes que demuestra que seguimos siendo la corona de Navarra y Aragón. ¿Fue alguna vez? Sí, no. Somos muy parecidos. Fíjate, Navarra es solo una provincia y nosotros somos tres, pero el volumen total de población es prácticamente equivalente. Y, bueno, aluciné un poco cuando vi que las cifras de otros años es que eran casi exactas, cuatrocientas y pico, quinientas. En esa cifra nos movemos. Aquí en el Gobierno de Navarra solo se han inadmitido ciento cincuenta y nueve. Tengo que felicitar en ese caso porque es la única comunidad que he visto que está por debajo del quince por ciento en volumen de inadmisión. O sea, en Navarra un diez por ciento. Muestra también la información al Gobierno de Navarra de estos temas con todos los matices desplegables maravillosamente. Es verdad que aquí he puesto una diapositiva que hoy me han dicho que era incorrecta. ¿Veis qué maravilla la transparencia de la transparencia? Tú usas la información para dar una charla y alguien se da cuenta que el dato había un error de valorar… En fin, un error. Me lo ha explicado y cierre estupendamente y no me acuerdo cómo era, pero era un error a la hora de pasarlo a gráficas y las entidades públicas aparecían aquí como que tardaban setenta y ocho días en resolver y no es cierto. Luego esta diapositiva está ya corregida en el portal y no es correcta. Pero yo lo único que quería demostrar es que mostraban una información muy exhaustiva. Luego, así como resumen, la Administración General del Estado en diez años sesenta y tres mil un veinte, Aragón dos mil un quince, Navarra, y ese quince visto que se repite en casi todas las comunidades autónomas, y Navarra un diez por ciento. Eso nos lo tienen que explicar cómo lo consiguen. La siguiente pregunta, ahora que sabemos el uso que hay, es, bueno, y se abusa. ¿Y cómo sabemos si se abusa o no se abusa de las causas de inadmisión? Solo yendo a las resoluciones de los consejos de transparencia, me pasa como a Javier, me parece que es hacer asociaciones un poco pobres. Pues antes de ver las resoluciones de los consejos de transparencia, donde yo creo que llegan normalmente los temas, digamos, más conflictivos, más críticos, aquellos en que las personas que solicitan tienen más conocimientos y quieren pelear por el tema hasta el final, y detrás muchas veces lo sabemos con organizaciones, periodistas, etcétera. Yo he querido quedarme en el abuso, en ver si hay abuso, y para eso, para que voy a mirar fuera, voy a mirar a mi casa, al Gobierno de Aragón. El servicio de transparencia, del que yo soy responsable, resolvemos muchas de las solicitudes de derecho de acceso, resolvemos todas aquellas que tienen que ver con varios departamentos, resolvemos todas las que tienen que ver con nuestra propia actividad, que no son pocas, resolvemos las del consejo, etcétera, pero no resolvemos el día a día de los departamentos. Nos llegan ya esas resoluciones adoptadas, nos echamos muchas veces las manos a la cabeza, les decimos a ver si conseguís la próxima vez motivarlo mejor, o no vayáis por esta vía, que no es correcto. Y he traído ejemplos muy, muy recientes de mi casa, de los que no estoy nada satisfecha, pero que creo que se pueden extrapolar a muchas administraciones. Una compañera, porque además decía que era una empleada pública del Gobierno de Aragón, nos pedía hace unos días cuántos empleados públicos prestan servicios en la modalidad de teletrabajo en el Gobierno de Aragón. No son muchos, no son muchos. Somos 53.000 personas y el volumen de personas que han pedido el teletrabajo os sorprendería por lo pequeño que es, quizás porque es un procedimiento muy complejo conseguirlo, muy, muy, muy complejo conseguirlo. Bueno, pues esta persona, a la que intuías que se le había denegado el teletrabajo en su departamento, quería saber cómo estaba distribuido ese teletrabajo y, sobre todo, por la situación personal, es decir, si eran personas laborales, funcionarios, interinos, eventuales, etcétera, sexo. ¿Qué le contesta el Departamento de Hacienda y Función Pública? Dirección General de la Función Pública, que, entre otras cosas, ingresa en la nómina de todos los empleados en teletrabajo 12 euros al mes, una cantidad cuasi simbólica, pero que es evidente que tiene el dato de quien está en teletrabajo para poder ingresar esos 12 euros. Bueno, pues contesta el Departamento de Hacienda y Función Pública, que no tiene los datos de la casa, a mí me produjo sonrojo, y que solo tiene los del propio departamento. Y el resto lo inadmite por carecer de la información. ¿Qué hace la persona? Al día siguiente lo pide departamento a departamento, hace una solicitud de acceso a cada uno de los departamentos, de tal manera que me toca resolverlo a mí, al servicio, porque afecta a todos los departamentos. Pido la información y la información se me proporciona en un par de días con el grado de detalle que ella pedía y la tiene. Pero esa primera respuesta a mí me parece bochornosa. Otra solicitud, otro ejemplo. Una persona que plantea una queja y pide simplemente conocer si un empleado público tiene reconocida compatibilidad. La queja se le inadmite, correcto, precisamente porque no es información pública, esas causas generales que no están escritas en la ley, pero que son evidentes. La transparencia no sirve para plantear quejas. Pero respecto a si una persona tiene o no reconocida compatibilidad, como se lo ha pedido al Departamento de Presidencia, le dice que es incompetente y sin reenviársela a la inspección de servicios, que es donde pueden responderle. Y ni siquiera sin indicarle que en el portal de transparencia, como decía esta mañana, o no lo decía, hablábamos de gratificaciones, pero en todo caso tenemos publicadas también todas las compatibilidades. Con que le hubieran dicho a esa persona, aquí lo puede encontrar, si sí o si no hubiera sido suficiente. Otro ciudadano, otra ciudadana frustrada con la transparencia. Datos de inversión en construcción de vivienda de protección social en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, que se construye muy poca vivienda de protección social. Bueno, pues la Dirección General de Vivienda tiene la guasa, con perdón, de responder que los datos, como es un concepto exacto el de vivienda de protección oficial, que no es el concepto actual contemplado en la normativa vigente, obtener esa información requería una acción previa de reelaboración, ya que no están recogidos los datos de forma manual ni por medios informáticos. Una Dirección General de Vivienda, que no sabe en un Gobierno de Aragón cuál es la inversión que está haciendo en ese momento en construcción de vivienda de protección social o como se llame ahora en la ley, también me produce un poco de bochorno. Y por último, y volveré ahí si no me estoy pasando de tiempo, bueno, se le pide al Departamento de Sanidad, esto ya hace, esto es de 2020, el número de personas contagiadas de COVID desglosado por residencias y el número de personas fallecidas también desglosado por residencias públicas y privadas del Gobierno de Aragón. Información que el Gobierno de Aragón está dando, como todas las comunidades autónomas, semanalmente al Ministerio de Sanidad. Bueno, pues se da el dato global, desde Aragón no estoy nada orgullosa de esto, se proporciona el dato global tanto de residentes contagiados como de fallecidos, pero en este caso no se dio el dato detallado por residencia y en un primer momento no se motivó absolutamente nada, ni causa de inadmisión ni de negación. Ahora veremos cómo acabó el tema. Bueno, y cómo ese es el uso, he intentado demostrar que sí que hay abuso, pero además hay abuso en la cotidianidad, incluso en lo pequeño, ¿no? ¿Y cómo podemos medir de forma un poco más empírica ese abuso? Pues yo he acudido también, en este caso, a las reclamaciones de los consejos de transparencia. El estatal para la AGE, el del Consejo de Transparencia de Aragón para el Gobierno de Aragón, aunque estos consejos, sobre todo los autonómicos, tienen, como sabéis, una visión muy amplia en la que resuelven todas las reclamaciones de todos los sujetos obligados del territorio. Y, fijaos, en la Administración General… Perdón, en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, esta vez he cogido solo un año, año 2020. Ahí tenéis el dato de reclamaciones resueltas, tanto en la parte de Administración General como en la parte de convenio con comunidades autónomas, que me parece importante esa distinción. Y, de ese número de resueltas, ya veis que, en el caso de la AGE pura, el 20% de las reclamaciones se debían a motivos de inadmisión. Es decir, es equivalente totalmente al volumen de inadmisiones en la Administración General del Estado. Y, sin embargo, fijaos, en el caso de las comunidades autónomas, en el caso del Consejo de Transparencia, sección Comunidades Autónomas, el porcentaje es mucho más bajo, solo 49 de 724, y vuelvo a mi misma explicación. Aparte de que el volumen más importante, al menos en el Consejo de Transparencia de Aragón, de lo que resolvemos se refiere a las entidades locales, no sé si en Navarra es así, en nuestro caso es así, mucho más del 50% de quien nos reclama lo hace frente a una entidad local, y el dato de silencio ahora mismo de las entidades locales en Aragón oscila entre el 75% y el 80% de las solicitudes. Entre el 75% y el 80% no se contestan nunca. Luego, tiene sentido que aquí baje el volumen de reclamaciones por inadmisión. No sé si se me está entendiendo, pero va todo muy ligado. Lo que es verdad, y he apreciado en el Consejo de Transparencia y he apreciado también en los otros consejos, es que el volumen de estimaciones por las causas de inadmisión no es tan alto. A ver, es alto, pero digamos que las que se desestiman son más que las que se estiman, quizás porque los temas que llegan a los consejos ya son excesivamente complejos, porque los cinco ejemplos que acabo de poner hubieran tenido una estimación clarísima, pero son pequeñas solicitudes cotidianas que no llegan a los consejos. Lo mismo ocurre con el Consejo de Transparencia de Aragón. Muy poquitas nos llegan por inadmisión. Insisto, estamos resolviendo la mayoría de entidades locales. Lo que más nos llega es silencio, no inadmisión. Y de esas que han llegado porque el origen era la inadmisión, las hemos desestimado en el 25%, es decir, las hemos estimado en el 75%. ¿Qué ocurre en Navarra? Pues de 224 resueltas hasta ahora os han llegado por motivo de inadmisión solo 12, pocas, lo que supone también un 5,3% y también se han desestimado en ese porcentaje cercano al 50%. ¿Y qué es de toda la chicha, de toda la doctrina de los consejos de transparencia que tienen mucho que ver con el abuso de estas causas de inadmisión? Os quería traer, y es posible que me esté pasando de tiempo, pero... Pero no te preocupes, porque luego... Iciar ha dicho que me va a regalar cinco minutos, que somos amigas y entonces... A ver, me parece que es más interesante estar escuchando estas cuestiones que las estructuras administrativas que todos sabemos qué características tienen, ¿no? Gracias, Iciar. En todo caso, termino enseguida. Hay un uso que lo hemos fijado, más o menos, hay un abuso bastante evidente y la ciudadanía lo siente así. ¿Qué están resolviendo? ¿Cómo estamos resolviendo los consejos de transparencia? Bueno, yo me he traído algunas mías del Consejo de Transparencia de Aragón, que es ese acrónimo que veis ahí, CTAR. Una resolución, por ejemplo, del año 2019, que se produjo parecida en otros consejos de transparencia. Se solicitaba al Departamento de Sanidad el detalle de todos y cada uno de los incidentes adversos notificados por los profesionales sanitarios al punto de vigilancia de productos sanitarios. El Departamento de Sanidad inadmite por entender que regía una normativa sectorial específica. Esa normativa sectorial, el Consejo de Transparencia de Aragón resuelve que no es tal normativa sectorial de acceso y obliga a proporcionar la información. Además, bueno, pues la resolución que era compleja de cumplir es de las que se cumplió de forma bastante rápida. Otro asunto, que es muy frecuente en las administraciones. Cuando te piden acceder a determinados informes, a determinados documentos de un procedimiento, en este caso, era el informe jurídico que había hecho el Gabinete Jurídico de la Universidad de Zaragoza y que la Universidad de Zaragoza inadmite porque es una información auxiliar o de apoyo, o así lo consideran. Y, por ejemplo, como alegaciones en defensa de esa consideración de auxiliar o de apoyo, decían el informe ya fue leído en la mesa de negociación, que más quieren, ahí lo tienen leído en la mesa de negociación. O el sustento del informe jurídico se basaba en una conocida sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión. El Consejo de Transparencia de Aragón entendió que ambos argumentos, lejos de motivar ese carácter interno del informe, evidenciaban que era un documento completo, finalizado, emitido con una finalidad específica, que no era cualquier cosa, que era conocer la seguridad jurídica de los criterios adoptados en la redacción de determinadas convocatorias. No he dicho que lo pedía un sindicato presente en esa mesa de negociación y que pudo escuchar la lectura del informe, pero qué cosa más lógica que quería una copia de ese informe. Se estima la reclamación y la universidad lo proporciona rápidamente. Bueno, el tema delicado de los fallecidos en residencia son dos las resoluciones que ha tenido que adoptar el Consejo de Transparencia de Aragón respecto a este tema. Se analizó en profundidad, ya os decía, que en la primera respuesta que se le da al periodista, un periodista, además, muy conocido en este país y que ha escrito ya libros y ha obtenido premios con esta información en general del COVID, bueno, pues, lo que hace el departamento es alegar en fase de reclamación dos causas de inadmisión, pero en fase de reclamación al periodista le había dado la información parcial y ya está. El Consejo de Transparencia de Aragón, aunque recuerda que no se pueden alegar ni límites ni causas en fase de reclamación, por unas cuestiones meramente casi didácticas, analiza ambas causas de inadmisión, la de información inexistente o necesidad de reelaboración y se rechazan ambas. ¿Por qué? Pues, respecto a la primera, es evidente, si tú como comunidad autónoma estás dando unos totales de fallecidos a la Administración, al Ministerio de Sanidad cada semana, como se daban, y estás diciendo que han fallecido tantas personas en residencias públicas y se han contagiado tantas y se han contagiado y han fallecido en privadas tantas, nadie es capaz de obtener una información total si no tiene parciales. Es evidente que no puedes decir esta semana han fallecido 232 personas si no se te ha nutrido esa información acumulada de diferentes residencias. Esa, la de información inexistente era impensable, claro que la tienes, va muy unida en este caso con la reelaboración. El hecho de que no hubieras diseñado, como decían ellos, unas bases de datos específicas no impide que tuvieras unas hojas Excel, unas tablas en las que ibas incorporando esta dolorosa información de personas contagiadas y fallecidas por cada una de las residencias. En Aragón no se acudió, como comentabas esta mañana, a esa respuesta de te puedo dar las públicas pero las privadas no. En un primer momento no, luego se ha acudido a todos los argumentos posibles porque la información a día de hoy sigue sin darse. El Consejo lo único que pudimos hacer es entender que no concurría ninguna causa de inadmisión, que la información era pública pero sí que había que dar un trámite de alegaciones a las residencias. En eso se han demorado un año, me produce sonrojo pero ha sido así, un año en trámite de alegaciones y una vez que las residencias privadas han alegado que afecta sus intereses económicos y comerciales sin mayor motivación no han dado la información. El tema está en el contencioso y me temo que veremos una sentencia que le dé la razón al señor Manuel Rico que no desveló nada porque él publica artículos continuamente sobre este tema. He acudido también a una resolución que me ha parecido muy interesante y además muy reciente del Consejo de Transparencia de Navarra alguien que pedía conocer el número de personas menores de edad atendidas desde una fecha concreta por protocolos y tratamientos en terapias, cirugías, etcétera, supervisadas por el Comité de Gestión de Casos de Transsexualidad, Transgénero e Intersexualidad. Imagino que no son un volumen de datos inmenso. Es imposible pensar que menores de edad con estas características pero en todo caso el departamento lo inadmitió por necesidad de reelaboración y a partir de ahí hay una argumentación pues yo creo que muy potente del Consejo de Transparencia de Navarra que dice que no concurre en absoluto que habrá que trabajar que habrá que trabajar un poco para obtener los datos pero que ni por su volumen ni por sus naturalezas son imposibles. Bueno, no quiero extenderme más porque lo tenéis ahí muy explicado también en la presentación y me he ido además del Central y de Aragón y de Navarra he querido traer creo que son dos resoluciones de la Comisión de Garantía de Cataluña que es un tremendo faro al menos en Aragón así lo vivimos en cuanto a su doctrina sobre transparencia la GAIP fijaos un tema que se plantea frecuentemente es casi no he hablado de esa causa de inadmisión que son muchas la de considerar que alguien hace un uso abusivo del derecho de solicitar información es decir inadmitir solicitudes sobre el argumento de que es repetitiva o abusiva que son causas de inadmisión diferentes pero a veces muy relacionadas bueno pues en esta resolución de 2021 de GAIP lo que le recordaba a la administración que no se podía justificar el abuso del derecho por la presentación masiva de solicitudes si esa administración no las tramita si de acuerdo esa persona había planteado 123 solicitudes pero en 108 ocasiones jamás nadie le respondió quiebra esa causa de inadmisión de decir que alguien está planteando solicitudes repetitivas si no las atiende y además en ese caso como nos sucede también en Aragón y me temo que en Navarra también coinciden administraciones en este caso era una empresa pública que tampoco manda los informes que se piden cuando se plantea una reclamación es decir la misma desatención que tenía con ese ciudadano un poco pesado eso sí 123 solicitudes es un volumen importante pero es que de ellas de los 105 informes que había pedido GAIP solamente le habían contestado a GAIP en siete ocasiones luego ojo con aplicar causas de inadmisión de abuso cuando el que estás dejando tus funciones es la administración en esta otra de 2021 la 934 también se analiza un tema muy interesante en el caso de que que pasa cuando la información no existe es que abusamos mucho también de esa causa la información no existe yo me canso de decir a las unidades de transparencia si tiene sentido explica porque no existe es decir estoy pidiendo el volumen de subcontratos de un contrato público no digas solo la información no existe di en ese contrato público está prohibida expresamente la subcontratación en la cláusula teal del pliego y por tanto no le puedo proporcionar los subcontratos porque por el propio contrato no existen ya está cuesta tres minutos más pues en este caso la GAIP hace una argumentación que me ha gustado muchísimo leerla en el sentido que no vale con decir que la información no existe que hay que explicar mínimamente las razones de la falta de información es que por esa vía también podríamos haber dicho no, no sabemos el número individual de fallecidos por residencias la información no existe como no va a existir si luego tienes el total se abusa muchísimo de la información que no existe y por otra por último y ahí sí que acabo fijaos más reciente 210 GAIP tiene en cuenta y pondera y a mí me parece muy interesante para ver si hay o no necesidad de reelaboración una persona le pedía un centro educativo de secundaria una copia de las actas del centro educativo y de las programaciones didácticas desde que el principio de la vida de ese instituto de educación secundaria y lo que hace GAIP es sin negar que esas actas y esas programaciones didácticas son información pública decir que para valorar o no si está bien inadmitida por reelaboración hace falta saber los recursos humanos y materiales reales de ese centro y llega a la conclusión de que ese instituto de secundaria solamente hay una persona a cargo de todos los servicios administrativos y si tiene que proporcionar copia de toda esa documentación pues sencillamente no habría matrículas no se pasarían notas y no se atendería la actividad diaria del centro educativo creo que es un ejemplo también de una ponderación real sobre la situación concreta de en este caso un instituto de educación secundaria reflexiones finales que las he dicho ya esos datos que van del 20 al 15 al 10 y que dependen mucho del silencio que se produce los ejemplos concretos nos acreditan no solo un abuso de las causas sino muchas veces una confusión no es lo mismo que no exista a que no sea información pública a que aplique la disposición adicional primera o la primera dos hay mucha confusión y por eso también es muy frecuente ver que aplican hasta seis causas de inadmisión en la misma solicitud no puede ser si es una no es la otra y la otra y la otra meto todo en la batería el volumen de reclamaciones yo creo que es coherente con el volumen que se inadmite se desestiman en un 50% yo creo que la amplia doctrina que hay ya de los consejos de transparencia tendría que tener reflejo en las nuevas leyes de transparencia en la reforma de la ley estatal y en las nuevas que se van modificando y aprobando en las comunidades autónomas hace falta una nueva regulación que deje claro que más allá de las causas específicas existen unas causas generales tasadas que la información no exista que la información eso tiene que estar recogido en la norma y una propuesta que sé que es muy revolucionaria pero a mí me hubiera venido estupendamente para preparar esta intervención es que igual que publicamos las denegaciones por aplicación de límites deberían publicarse las resoluciones de inadmisión es que me parecería una buenísima práctica de transparencia hay tanta chicha y tanta resistencia a la transparencia en las causas de inadmisión como en los límites perdonad que me he pasado de tiempo y muchas gracias hola buenas tardes a mí me toca hablar de las estructuras administrativas para la transparencia han dado algunas pinceladas Javier cuando ha empezado he pensado va a hablar de lo mío luego también te ha pasado lo mismo va a hablar de lo nuestro bueno yo sí quería enmarcar un poco donde estamos que han hecho las normas de transparencia hasta ahora en este caso bueno pues todas las normas de transparencia las distintas normas de transparencia las distintas leyes de una manera o de otra con una mayor o menor profundidad pues están estableciendo un sistema de la transparencia que partiendo partiendo de una información de un sistema de información definen y reconocen unos derechos a la ciudadanía oye tienen derecho a acceder a acceder a una información que se va a poner a disposición tienen derecho a previa solicitud a acceder a información a que se les sea asistidos en la petición a conocer los motivos es decir surgen una multitud de derechos reconocidos a la ciudadanía y frente a esos derechos reconocidos nacen en frente a la par y de la mano pues una serie de obligaciones que se nos impone para que ese ejercicio de los derechos pues sea efectivo además establece todas las normas o algunas como he dicho en una mayor medida una serie de obligaciones de difusión nos están diciendo qué es lo que hay que publicar y de hecho o poner a disposición y de hecho cada norma cuanto más cercana en el tiempo actual pues tiene un mayor número de indicadores eso también es cierto así que tenemos un catálogo muy claro de indicadores nos dice también ese sistema de obligaciones de difusión cuando debemos de publicarlo donde debemos publicarlo cuánto tiempo esa información debe ser veraz objetiva actualizada nos dicen las normas que debemos hacerlo de una forma clara estructurada comprensible en formatos reutilizables fácilmente localizable el título de la mesa se llama derecho a saber entonces yo quería aprovecharlo de los agradecimientos pero felicitarle a Anabel por el premio que acabáis de recibir por el gobierno fácil que ha sido una política que ha llevado a Aragón y creo que es muy importante porque aquí el derecho a saber es de todas las personas y todas las personas no tenemos todas las mismas condiciones y necesidades así que yo creo que esa labor que habéis realizado desde luego es para es para reconocer bueno como decía este sistema este sistema de transparencia además de establecer todo este todo este conglomerado de de obligaciones el que el como el cuando el donde con esos formatos gráficos no gráficos también establece este sistema de límites no es todo absoluto también nos habla de la evaluación establece también el sistema del control del cumplimiento que efectos va a tener el incumplimiento es decir un conglomerado muy importante de obligaciones que 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 se nos establece en este sistema un poco para lo que han dicho esta mañana han dicho todo esto para que pues para rendir cuentas para aumentar la la legitimidad de los poderes públicos yo diría que para procurar esa ciudadanía activa una participación ciudadana efectiva que parta del conocimiento que tenga acceso a esa información no pero entonces con todo esto que la verdad que queda muy bien y la letra de la ley lo soporta todo como lo hacemos quien lo hace con que recursos con que medios no entonces antes cuando estábamos hablando en el café me decían tú lo que vas a hablar es de las miserias no luego porque bueno que recursos tenemos para para esto también la norma va diciendo cosas sobre esto y por ejemplo la ley estatal te habla de una unidad de información que que se deberá establecer en estos sistemas pues un sistema de como integras la gestión de las solicitudes en la organización interna del del funcionamiento de la organización interna con más detalle habla de la de las unidades especializadas de la administración general del estado luego dice para el resto de órganos bueno sería suficiente con indicar el órgano que va a ser responsable para para conocer de las solicitudes de información pública en las las leyes luego ya autonómicas todas ellas haré referencia a tres recogen también distintos elementos que van a conformar este este estas unidades también las ordenanzas las ordenanzas de hecho incluso la ordenanza tipo que ya en el 14 creo que era a través de la Federación Española de Municipios y Provincias estableció también lo que podía ser la norma que servía de modelo para las entidades locales que recoge también además de todo lo que he dicho antes pues esa 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 designación de una unidad de responsables de información pública normalmente bajo la bajo la responsabilidad del secretario de la entidad local y de hecho en las en las leyes autonómicas yo destaco ahora la nuestra la ley foral 5 que recoge 5 2018 pues recoge una cuestión concreta que afecta a todas las administraciones públicas de Navarra que determina que estas deben designar a estas unidades responsables de información que van a ser las encargadas de la tramitación de las obligaciones que derivan de esta de esta ley tanto bueno en lo que es en el ámbito de la administración de la comunidad foral hace referencia a que esas unidades actuarán bajo la dependencia o bajo la coordinación mejor dicho de la secretaría general técnica del departamento y lo mismo también señalan de las de las entidades públicas que será bajo la bajo la bajo la coordinación del órgano ejecutivo de la entidad concreta con que funciones pues eso la de poner a disposición toda la información que deba ser objeto de publicación de manera activa también a asegurar la tramitación de las solicitudes de información pública es decir se atribuyen una serie de 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 funciones para se supone que para asegurar todo ese cumplimiento de obligaciones que antes es largo y tendido todo lo que debemos hacer quería destacar que hay dos leyes una la vuestra la de Aragón que ya es del 2015 que tiene un título concreto tiene todo un título concreto y expreso en la ley que lo dedica a la organización al fomento y al control y aquí recoge pues al departamento competente que va a asumir esta esta competencia que va a ser la competencia en el diseño la coordinación la evaluación y el seguimiento de la política de transparencia y habla también de esas unidades de transparencia dice que en cada departamento se creará se creará una unidad de transparencia bajo la dependencia orgánica de la Secretaría General Técnica dice luego me dirás yo he estado mirando en el portal y tengo la sensación no sé si es así no tanto de creación de una unidad específica de transparencia sino que algún servicio que está existente adscrito a la Secretaría General Técnica asume esa función solo hay un departamento que por el volumen tiene a una persona dedicada como tal como unidad el resto son los servicios de régimen jurídico normalmente los que a sus muchas obligaciones añaden eso era lo que luego iba a comentar bien bueno como decía Aragón tiene ese capítulo del departamento la unidad de transparencia luego también claro habla del control y por tanto del órgano garante del Consejo de Transparencia de Aragón la ley valenciana que es más reciente que es del 13 de abril del 2022 también tiene todo un capítulo que denomina planificación y organización administrativa de la Generalitat en materia de transparencia y esto viene a recoger también ordenado en este capítulo la existencia de una comisión interdepartamental para la transparencia que va a ser una comisión que va a coordinar con la colaborar con la consellería competente pues en todo lo que es la materia de la transparencia para el seguimiento y la evaluación el establecimiento de criterios que puedan ser homogéneos para la aplicación de la transparencia y luego en cada departamento tiene previsto como dos unidades una que denomina unidades de transparencia y otra comisión de transparencia las unidades de transparencia son un poco diríamos la semejanza de lo que hemos dicho que ocurre tanto en Navarra como en Aragón lo que sí me ha llamado un poco la atención es que dice algo más dice hombre pues sería de interés que reglamentariamente se estableciera que puedan asumir también funciones de protección de datos estas unidades que tuvieran esa formación en materia de transparencia y de protección de datos también me parece que era una cosa ya interesante a destacar y la comisión de transparencia como digo también en la comisión en los departamentos plantean la creación de estas comisiones en las que también va a haber un representante del área de protección de datos y también de las entidades públicas que se encuentran bajo la dependencia del departamento y que finalidad tiene esta comisión lo que tiene la finalidad es de asegurar una implementación homogénea de la transparencia me ha llamado la atención una cosa que dicen en la ley de transparencia porque parece que así ya estaba esta es la estructura un departamento una dirección general una unidad de responsables de información pública que como decía antes has apuntado también nos pasa a nosotros en Navarra al comienzo de cada legislatura y un acuerdo de gobierno por el que se designan las unidades responsables de información pública de cada departamento que se están designando de una manera no sé luego van a actuar coordinadamente con las secretarias generales técnicas eso dice la letra no sé si es exactamente así pero lo que además ocurre es que esos nombramientos se hacen en relación a unas unidades concretas que luego no se hace un seguimiento o control de si siguen la misma unidad si luego a lo largo de un año la estructura ha cambiado resulta que ya se ha marchado a otro sitio a ver ¿y ahora quién está? pues si esa ya se fue hay un lo que es la propia vida de la actividad administrativa no sé si os ocurriera a vosotros pero a nosotros nos ocurre nos ocurre eso vamos a ver que lo vamos a vivir como oportunidad a ver si ahora que toca toca volver a designar si somos capaces de tener una buena coordinación también desde nuestro lado pero lo que iba a decir me ha llamado mucho la atención algo que dice la ley valenciana que además de decir esa unidad esa comisión dice el resto de órganos y unidades del departamento habrán de prestar la máxima colaboración a la unidad de transparencia en el cumplimiento de sus funciones es que lo iba a decir más tarde pero es que aquí el agente de la transparencia el agente de la transparencia somos todos y todas los que estamos prestando servicios en la administración somos todos somos agentes necesarios para que exista esa información pública la que tiene derecho cualquier ciudadano a acceder o sea que no es una cosa ya vienen los de transparencia no es que los de transparencia somos todos o debiéramos de serlo vamos y eso lo ha dicho Severiano creo que lo ha dicho esta mañana esto es un camino de todos y eso es verdad entonces me ha parecido muy interesante que lo ha recogido en la ley dice el resto de órganos y unidades del departamento habrán de prestar la máxima colaboración a la unidad de transparencia en el cumplimiento de sus fines cada órgano será responsable de facilitar la información pública que obra en su poder que sea objeto de publicidad activa de tramitar y resolver las solicitudes de información pública que sean de su competencia y de llevar a cabo las medidas necesarias para hacer pública aquí parece que son los órganos que tienen la competencia para resolver o que tienen la información pero yo como digo ampliaría la estructura o los agentes de dentro de la administración necesarios para que esto funcione desde luego a todos a todos con independencia del puesto y el perfil que estemos ocupando es que todos todos tenemos mucho que decir en esto y yo por eso no quería ser solo de las miserias creo que bueno pues que lo tenemos que vivir como una oportunidad el adelantarlo y yo no yo quería ser breve porque lo bueno si breve mejor pero si es malo mejor todavía aún nos quedan 20 minutos si me perdonas una cosa se me ha olvidado decir una cosa claro los recursos y las estructuras administrativas de las unidades de responsabilidad de información pública y de tal pero tenemos que recordar también los recursos que cuentan los consejos de transparencia que son nulos mío lo cuento pronto que es cero por eso cuando hablábamos hace un ratito oye cuántos han subido a vosotros el el como era el presupuesto el presupuesto por realización de por la actuación dices o sea nosotros el 28% porque cero por 28 verdad puedes multiplicarlo por el número que quieras por n pues es cero bueno era eso quiere decir que hay mucho trabajo para hacer el voluntarismo pues está muy bien estamos mucha gente que estamos somos frikis de la transparencia pero pero es verdad que para que las cosas funcionen tiene que tiene que haber y tiene que ocurrir recursos recursos ya no hablo de las entidades locales pequeñas que se ven totalmente ahogadas bueno esto va a haber una mesa mañana que en concreto se va a hablar más de las entidades locales pero claro puede tú has leído una de las resoluciones que has dicho del instituto yo he pensado enseguida en algún ayuntamiento pequeñísimo en el que a veces tienen alguna persona que les ahoga con solicitudes de información entonces hay muchas situaciones ¿no? ya está muy bien entonces rápidamente después de las tres interesantes intervenciones que han dejado muchos interrogantes y mucha problemática abierta abrimos el coloquio y ¿quién quiere preguntar? hola buenas tardes bueno gracias por las tres presentaciones yo quería que Anabel nos contaste nos contases una experiencia aprovechando que Ichiar me la dejaba a botes también decías Anabel que el Gai era un un órgano donde os sirve de inspiración ¿no? y yo creo que lo que estáis haciendo el equipo de transparencia de Aragón también es muy inspirador para otras unidades en ese sentido y aprovechando un poco el caramelo que me ha dejado Ichiar encima la mesa quería que nos hableses un poco ya no del derecho a saber sino del derecho a entender que creo que es algo bastante importante y en lo que habéis desarrollado mucho trabajo por eso me gustaría que nos contases un poquito el premio que habéis tenido por el tema de gobierno fácil y como estáis yendo de ese derecho a saber al paso siguiente que es el derecho a entender gracias bueno y ya sabéis las que sois madres y padres que todos tenemos una vanidad delegada en nuestros hijos ¿no? esa vanidad delegada yo en el proyecto gobierno fácil yo creo que es el proyecto más emocionante en el que me he embarcado en mi vida profesional y es un proyecto que desde luego se le ocurrió a Raúl Oliván estábamos intentando que el propio portal de transparencia aligerarle de términos jurídicos frases cortas información muy visual y de repente fue Raúl el que dijo pero bueno ¿por qué nos vamos a quedar a medias? ¿por qué no contamos con equipos que tenemos en Aragón muy potentes de validación en este caso de lectura fácil y que sean estos grupos de chicas y chicos y adultos con personas con discapacidad con problemas de salud mental los que vengan al laboratorio de Aragón gobierno abierto empezamos con cosas pequeñas y vamos creciendo para que nos ayuden a adaptar algunos contenidos no todos evidentemente a lectura fácil ya sabéis que no es lo mismo comunicación clara que lectura fácil la lectura fácil es el paso más digamos más elevado más profesional aquella aquella técnica que es capaz de convertir textos complejos en textos que se pueden entender prácticamente por cualquier persona gracias al contenido al tipo de letra a pictogramas a colores a estructuras bueno pues así empezamos y empezamos en febrero del 2020 diseñamos un primer taller fabuloso lo recuerdo yo en el que vinieron con una ilusión tremenda al laboratorio un grupo muy grande de plena inclusión Aragón y ellos mismos ayudaron a diseñar el logo del proyecto cómo lo íbamos a hacer la explicación del proyecto y bueno y dos semanas después cambió el mundo como sabemos y nos obligó a recluirnos en casa y ahí vimos otra vez una oportunidad y entonces lo que hicieron el equipo de validación cada chico y cada chica desde su casa con sus monitores es aprender a usar plataformas como Zoom y demás por lo cual cada vez que daban un paso convertían esa información en lectura fácil uso de la plataforma Zoom en lectura fácil cómo sé si tengo COVID en lectura fácil qué van a ser las vacunas en lectura fácil no podéis imaginar el volumen de información que adaptaron en reuniones colegiadas que hacíamos desde casa y esos documentos se convirtieron en los más visitados del portal de transparencia pero con medio millón de visitas con 400.000 visitas se descargaban en Hispanoamérica porque eran muy chulos y bueno luego volvió la normalidad nos volvimos a juntar primero con mascarillas hemos estado casi dos años así porque hay gente además muy frágil de salud y hemos gracias a ellos hemos podido adaptar desde los formularios de educación sus propias sentencias de discapacidad que tremendo que estos chicos y estas chicas ni siquiera puedan comprender las sentencias que les permiten saber qué pueden hacer si pueden comprar si pueden casarse bueno pues desde sus sentencias de discapacidad la factura de la luz que yo siempre digo que por fin he entendido la factura de la luz os invito a que la visitéis está todo en una parte muy destacada del portal de transparencia que se llama así gobierno fácil lo más bonito es que pasan muchas horas en el laboratorio y siempre que salen yo estoy con ellos con los monitores trabajamos en diversos documentos durante muchas semanas hasta que ven la luz esos documentos y la sensación que ellos tienen más potente es la primera vez en mi vida que me siento protagonista de algo y eso ya nos reconcilia con todo porque esos documentos luego no solo los descargan personas con discapacidad no puede haber tantos en Aragón sino personas inmigrantes que nos han dicho que por fin han entendido el formulario de escolarización de sus hijos la factura de la luz o cualquier persona y es un proyecto en el que confío que nos dejen continuar porque bueno la OJP ha considerado que era el mejor proyecto europeo de integración y de transparencia Sí, muchas gracias buenas tardes me ha parecido Anabel que ratificabas o ratificabais el criterio de la GAIP de que un instituto de educación que solo cuenta con uno o dos oficiales administrativos no facilita la información no la facilitaba con la amplitud que la pedía la persona lo he resumido claro es que pedía las programaciones didácticas creo que era de los últimos 35 años del instituto y pedía además todas las actas de los plenos plenos son te pregunto a ti consejos escolares y pedía copia además no pedía acceso in situ se le había ofrecido quería una copia en fin hay que mirar la resolución en su conjunto es que eso cambia un poco claro claro pero al final lo que quiero decir es que GAIP en este caso también ponderó es decir es excesivo inadmitir la forma en la que la persona quería acceder y el volumen de información por reelaboración pues en este caso GAIP consideró que no era excesivo que había acreditado suficientemente ese instituto de secundaria que hacer eso que un ciudadano pedía y que a ver se traslucía de toda la resolución era un padre del instituto profundamente no que te quería decir que es que una cosa una cosa es de negar una información porque puede ser excesiva que eso es una causa que está en la ley y otra cosa es un poco esa idea de que aquellas administraciones que tengan dos oficiales administrativas pues oye ante las peticiones que se le puedan hacer eso no lo hacemos nunca en ningún consejo es que eso es peligroso y en el caso además de un instituto de educación sería más peligroso porque un instituto de educación no es una unidad una unidad autónoma es un órgano de un departamento de educación de un gobierno oye si el gobierno no tiene hay más que uno o dos oficiales de administración y considera que se tiene que dar la información pues tendrá que mandar o desplazar a los refuerzos que sean pertinentes a efectos de dar cumplimiento a la ley quiero decir que me había dado la impresión inicial de que era la causa esa limitación de medios que no está en la ley ante la limitación de medios materiales la ley lo que dice es amplía usted el plazo por supuesto y las programaciones didácticas y todas las actas son públicas son públicas era otro de los argumentos simplemente tendría que haber remitido a la página pública bueno pues parecía ser que era un padre muy enfrentado con el centro y entonces pues era una fórmula digamos de castigar al centro me parece que queda mejor precisado así el tema de los medios bueno sobre todo en el consejo de transparencia de Aragón esta mañana alguien ha dicho que había en qué territorio había en Andalucía quizás 700 municipios en Aragón pasa de los 800 municipios de los cuales más del 50% tiene menos de 50 habitantes y tienen las mismas obligaciones de publicidad activa que el gobierno de Aragón que es otro tema del que podíamos haber hablado esta mañana también con Severiano que eso hay que darle una vuelta absoluta sí seguro que sí pues ahí cuando los ayuntamientos dicen pues es que no he contestado en cinco meses porque no tengo medios le decimos les contestamos que ese no es un motivo para no dar la información que podría haberse muchas veces porque lo que les piden es muy básico relación de los contratos menores tramitados por el municipio y resulta que son dos al año o tres y siempre aprovechamos para decir que el consejo tampoco tiene medios y que sufrimos juntos si quieren y lloramos juntos pero que ellos tienen que resolver y nosotros que resolver también la reclamación totalmente de acuerdo buenas tardes yo quisiera plantear a los miembros a los tres miembros de la mesa en tanto en cuanto son parte de organismos de control y es una situación de abuso no solo de las causas de inadmisión sino también de los límites que por lo menos en Andalucía nos encontramos con reiterada reiteradamente pongo el caso práctico que no es real pero bueno alguien pregunta a una administración en este caso el número de personas y cantidades abonadas por participar como controladores en los exámenes de oposición en una provincia concreta en Granada la administración nos responde nos reclama nos llegan las alegaciones o la petición del expediente y dice bueno es que esta información no la tenemos informatizada son pocos procedimientos después del COVID fueron un poco más porque en Andalucía las oposiciones se centralizan en Sevilla salvo la de los cuerpos de los C1 y los C2 y nada nosotros estimamos esto se judicializa y en sede judicial se despachan porque hemos estado mirando y es que tenemos que mirar a 400 personas una por una entonces ese caso que nos ocurre también en fase de alegaciones no hace falta que se judicialice nos encontramos con una situación con dos problemas un problema procesal y es que nos alegan una causa de inadmisión cuando no es el momento y un problema material es que si nosotros estimamos sabemos perfectamente que el órgano no va a cumplir y más en unos ayuntamientos pequeños entonces de verdad que se estilan soluciones creativas para intentar llegar a una posición intermedia de cierta justicia a veces te entran ganas de decirle bueno pues te aguantas y no haber hecho el tonto y haber contestado en tu momento y otras veces dices bueno tampoco voy a hacer algo que no va a cumplir que nos va a dar más trabajo a nosotros y insatisfacción en la ciudadanía y quería preguntaros cómo os enfrentáis en vuestros respectivos consejos a una situación similar la verdad es que nosotros en los casos que hemos tenido de reclamaciones y en cuanto al cumplimiento estamos teniendo una buena respuesta luego de cumplimiento de las decisiones del consejo no sé si no la verdad que un problema respecto a la ejecución de resoluciones de los consejos de transparencia que son ejecutivas conforme a la ley es que se les dote la ley también les dote a los consejos de transparencia o comisionados de medios coercitivos de medios de fuerza para obligar a cumplir si es preciso esa resolución y que no se quede en agua de borrajas Navarra tenemos la suerte de que fuimos pioneros y la ley foral de 2018 concedió al consejo de transparencia la potestad de imponer multas coercitivas cuando un sujeto obligado no cumple una resolución o cuando se le pide una información o se le pide el expediente ante una reclamación con el informe correspondiente etcétera y no nos responde podemos imponer multas coercitivas entonces esa amenaza esa amenaza que no es un expediente sancionador sabéis todo lo que es una multa coercitiva que es mucho más efectiva y más rápida y con un expediente sancionador es algo que sí es efectivo entonces gracias a esa capacidad que tenemos pues en los años que lleva funcionando el consejo de transparencia de Navarra se han cumplido el 100% de las resoluciones del consejo de transparencia tenemos todos los años incidentes de ejecución los incidentes de ejecución que el solicitante dice me han cumplido a medias me han dado información pero no toda y entonces intervenimos y valoramos y tal pero terminan bien cumpliéndose por ahí sin embargo el consejo de transparencia estatal el consejo de transparencia de Andalucía tiene porcentajes importantes de 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 resoluciones incumplidas porque bueno el sujeto obligado pues no la cumplo y que me pueden hacer nada nada no me puedo poner multa coercitiva no me van a poner una sanción porque me la tengo que auto imponer yo ese es otro problema y como me la tengo que auto imponer pues no me la auto impongo la sanción entonces vale que el ciudadano vaya al contencioso administrativo pero saben que el ciudadano no va a ir al contencioso administrativo porque le cuesta un dineral de abogado procurador etcétera etcétera y va a tardar año año y medio si hay apelación o dos años hasta que el contencioso administrativo le dé la razón y para cuando el contencioso administrativo le da la razón ya no le interesa para nada esa información que había pedido porque la información la obtienes rápidamente o no te sirve ese es un problema ¿por dónde va la solución? como se ha propuesto la comisión que está que ha estudiado toda la reforma de la ley estatal es incorporar en la ley estatal y que todas las comunidades autónomas en sus leyes respectivas incorporen medidas coercitivas en manos de los consejos o comisiones de transparencia para que la ejecutividad de sus resoluciones sea una realidad y se lo piensa en dos veces el silencio administrativo que es uno de los obstáculos mayores que se da en este ámbito en el derecho de acceso a la información en el derecho a saber ¿cuál es la causa de que se produzca tanto silencio administrativo? decías antes que en Aragón está en el 70-75% de los casos en Navarra el año pasó en el año 22 es el 90 y algo por ciento de las entidades de las reclamaciones de las entidades locales el 90 y 3% es por silencio administrativo entonces ¿cuál es la causa del silencio administrativo? para mí son tres pueden ser ¿no? inercia o comodidad es decir es más cómodo el silencio administrativo que estar yo motivando una denegación una inadmisión una desestimación porque la tengo que motivar y yo secretario del ayuntamiento no tengo ganas ni tiempo para motivar segundo falta de medios ese puede ser un argumento también serio e importante ¿no? el secretario del ayuntamiento tiene cinco peticiones de licencia de obra para tramitar ¿no? por cinco vecinos y le llega también una solicitud de acceso a información y la solicitud de acceso a información si la quiere cumplir pues tiene que estar una mañana entera en los archivos sacando documentos ¿no? dice oye mucho más importante es que tramite las cinco solicitudes licencias de obras que esto esto ya lo dejaré para cuando tenga tiempo ¿no? y como nunca tiene tiempo pues finalmente se produce el silencio administrativo ¿no? ¿cuál es la solución a eso? ponerle más medios más medios técnicos al secretario o a la administración o al sujeto obligado de forma que tengan medios técnicos personales y humanos personales y materiales pues para poder responder ¿eh? porque tan importante es la solicitud de acceso a información como una solicitud de licencia de obras ¿eh? y tiene que darle la misma prioridad a la solicitud de acceso a información que la solicitud de licencia de obras ¿no? lo que pasa es que el secretario no le da esa prioridad hace falta más medios y como decía la mañana en la inauguración hay que sensibilizarlos más ¿eh? para en general los empleados públicos responsables de tramitar la información ¿eh? que lo cita un ciudadano ¿eh? es un coñazo ¿no? es decir para ellos es una carga más de trabajo que les ha venido del cielo estos últimos años ¿eh? que no están mentalizados para ello pues porque están más mentalizados en la opacidad que en la transparencia y no y no y la desprecian ¿no? no les no están sensibilizados hay que hacer una labor muy importante de sensibilización de los empleados públicos metiéndoles en la cabeza que la transparencia es tan importante como cualquier otro expediente administrativo que tengan que tramitar ¿no? y esto aún queda mucha labor por hacer y mientras no se haga esa labor pues nos ocurrirán cosas como las que cuentas tú Yo quería apuntar y estamos a lo mejor fuera de tiempo en el Consejo de Transparencia de Aragón a diferencia de Navarra sí nos incumplen las resoluciones de hecho hemos estado viendo que cada año nos incumplen más y hemos dado con una fórmula bueno la verdad es que han dado los gestores casi sin darse cuenta en las últimas leyes de subvenciones se ha insistido muchísimo en las obligaciones que tienen que acreditar los beneficiarios de subvenciones para el cobro final no para la concesión que vale una declaración responsable pero para el cobro final de la subvención entre otras muchas obligaciones están las de transparencia y entonces por ejemplo el ejemplo más evidente es el de las federaciones deportivas que en Aragón ahora que está tan de moda por desgracia el tema de las federaciones deportivas españolas en Aragón tienen las mismas obligaciones prácticamente que una administración pública de transparencia o no lo sabían o no lo estaban cumpliendo hemos empezado a tener varias denuncias de publicidad activa que hemos estimado cuando nos pide la dirección general de deportes antes de pagar las subvenciones si el consejo de transparencia tiene algo que decir y el consejo dice que hay X resoluciones de X federaciones incumplidas no te puedes imaginar a qué velocidad publican la información para poder cobrar la subvención jamás se diseñó de esa manera pero en la práctica lo que pasa es que no nos pasa con los ayuntamientos porque aunque reciben fondos del gobierno de Aragón continuamente no son subvenciones muchas veces como tal sino que son fondos incondicionados y demás pero aquellos entes o sujetos obligados que a su vez son perceptores de subvenciones como le preguntan al consejo si están al día o no en reclamaciones y en cumplimiento y les sale que no pues entonces corren a cumplir y lo que parecía que iba a costar meses o años se publica en unas horas eso no nos está viniendo nada mal pero cada vez nos incumplen más esa es la realidad pues son las seis en punto y tiene que empezar la última intervención de este día si pues terminamos si os parece damos por cerrada la mesa y damos paso a lo siguiente ¡Gracias!